Bienvenido a Negocien, el podcast de negocios donde aprenderás de las historias de empresarios exitosos que ya pasaron por el camino que tú quieres recorrer. Escuchémoslo y aprendamos juntos. Dirigido por Jucafe. ¿Qué tal amigos de Negocien? Estamos el día de hoy con Bruno Díaz en nuestro episodio número 24. Bruno, ¿cómo estás? Excelente, muy bien de estar aquí con ustedes. Qué bueno. Y para empezar, pues como ya es costumbre, me aviento la introducción de los invitados para que te podamos conocer quien aún todavía no te conoce. Y pues si me permites. Bueno, Bruno Díaz es licenciado en Psicología Organizacional. Tiene una maestría en Administración con especialidad en Recursos Humanos por la UNEA. Eres docente en Cénica Universidad y Universidad Vizcaya de las Américas. Pionero de Otay Station Gallery, cofundador y director en Talento ABT. Empresa enfocada en Consultoría de Recursos Humanos, Contable y Desarrollo de Empresas. Consejero en IDMX. Y pues bueno, ya tienes más de 10 años de experiencia como experto en el rubro de los recursos humanos y la asesoría de negocios. Es correcto. Es correcto. Muy bien, Bruno. Para empezar, me gustaría preguntarte. Estudiaste Psicología Organizacional. Es una carrera a la que yo no suelo escuchar mucho de ella. ¿Qué significa? ¿Qué hacen ahí? ¿Para qué los preparan? ¿O a qué se dedica un psicólogo organizacional? Meramente, la carrera de Psicología Organizacional está enfocada a Capital Humano, Recursos Humanos. Ver que la persona puede desarrollarse y pueda trabajar a gusto a la unanimidad de la visión que tiene la empresa. Ok. Técnicamente es eso. Que la persona pueda estar a gusto en su lugar de trabajo para que pueda alcanzar la meta de ese puesto. Ok. Y luego, bueno, estudiaste Psicología Organizacional y luego te especializas en Administración de Recursos Humanos. Así es. ¿No es lo mismo? O sea, ¿cuál es la diferencia, pues, de la carrera a la especialidad? En el caso de la carrera y de la especialidad, pues, en el tema de la carrera fue meramente bases psicológicas empleadas en el ser humano. Ya la maestría fue técnicamente áreas de la administración aplicadas en una empresa y fue un match porque el humano es para la empresa y la administración para el negocio. Entonces, si tenemos buen ser humano trabajando, tenemos un buen negocio prosperando. Ok, muy bien. Digo, antes de que entremos ya al tema de tus empresas, me gustaría también que me dijeras por qué una empresa necesita a lo mejor desarrollar un departamento de recursos humanos o esta parte, pues, la parte organizacional, ¿no?, de la que me estás platicando. No, sencillamente, la empresa no está hecha por paredes, sino por ser humanos. Si no tenemos una persona que pueda hablar con otras personas, sencillamente, tú eres una persona cerrada, casi no convives, eres de pocas palabras y tenemos otras personas que son muy abiertas. ¿Cómo le comunicas eso a la otra persona cuando tú no sabes comunicar? Ok. Es necesario tener un departamento de recursos humanos porque a veces dirección o los dueños de la misma empresa, pues, no tienen esa habilidad para comunicar lo que necesitamos. Es muy diferente decirte, oye, ponte a trabajar, ¿no?, a decir, oye, necesitas algo, te apoyamos en algo para que puedas alcanzar tu meta. Sí. Es muy distinto y el canal es distinto. Y, por ejemplo, el no tenerlo, ¿qué problemas crees que puedan desarrollarse en una empresa? Lo más visto, rotación. Ok. En la falta de personal, ah, es que ¿para qué voy a trabajar si me van a gritar? ¿Para qué voy si me van a suspender? ¿Para qué voy si me van a... O sea, van en el por qué voy o a qué voy, en vez de decir, oh, necesito, me gusta estar ahí. Ok. Y, de hecho, fíjate que es uno de los temas que más quiero hablar porque todos los invitados que hemos tenido por acá, o la mayoría de ellos, pues, su principal problema es la rotación de personal, ¿no? Entonces, ya comprendiendo, pues, un poco de lo que nos explicas, vemos la importancia de, pues, de tener esa parte del recurso humano, ¿no?, o ese departamento. Vámonos, ahora sí, un poquito a la historia de tu empresa, ahorita que es talento AB, platícame un poquito, ¿es AB o ABT? Ok. Tenemos una muy buena respuesta para eso, un cliente nos hizo, oye, ¿son talento AB o son talento ABT? El nombre largo es talento AB, pero si no quieres decir talento AB, pues decir ABT. Ok. Ponemos el AT de talento como apellido de AB, porque al final es, la raíz de AB es Alberto y Bruno trabajando en talento, o con talento humano. Ah, ya. O sea, talento humano es, digamos, como el sufijo, el tagline que hay abajo. Así es. Pero la marca como tal es AB. Así es. Ah, ok. Es correcto. Entiendo. Bueno, platícame un poquito de la historia de AB, ¿cómo empiezas y fue tu primer emprendimiento? Ya hablamos ahorita, pues tienes 28 años, estás joven y traes un gran currículum. Entonces, ¿cuánto tiempo tienes con AB? ¿Cómo empezaste? Pues me platicabas también que tenías un socio. ¿Cómo es la historia y esta evolución? Bueno, en este caso Alberto Aguiar, que es mi socio, lo conocí en una empresa de consultoría. Él era mi gerente. Yo entré como reclutador en aquel entonces, ¿no? Estás hablando, tenía 18 años recién cumplidos. ¿Qué tipo de consultoría, perdón? Igual de reclutamiento. Ah. El tema del mismo giro. Ok. Y ya tenía dos años trabajando con él. Llegamos a tener muchas afinidades, café, comida, gustos, salidas, de todo, ¿no? Y una tarde era como las 7, 8 de la noche y ya estábamos trabajando. Y me comentó, oye, ¿qué pasaría si arrancamos nosotros una empresa de estas, no? Yo, pues, estaría bien. Me dice, pero debes de renunciar a todo, ¿no? O sea, prestaciones, sueldo fijo, toda esta parte de seguridad. Porque al rato vas a cosechar más, ¿no? Pues, se dejó el tema así, ¿no? Al otro año me vuelvo a plantear lo mismo, ¿no? No, pues, pues no sé, pues hay que ir viendo, ¿no? Pero yo así como que, ah, no creo. Mi proyecto de la carrera, presentaron a PYME como consultoría de reclutamiento. Salió muy bien. De hecho, presenté a Tecina a resultados. Quedó increíble. Él fue a público y tuve un panel. Como si fuera a defender una tesis, ¿no? Para ese entonces se me dio un ascenso de ventas en ese corporativo. Pues, aprendí el método de venta, cómo trabajar a los clientes, cómo atenderlos, cómo llamarles, cómo ofrecerles, ¿no? Es meramente venta. A los seis meses que tengo el puesto, pues ya había mucho ruido que por qué Bruno vendía, si no tenía experiencia en ventas, cómo es posible que Bruno esté vendiendo más que los que ya tienen aquí años, bueno. ¿Y cómo fue posible? Conocer lo que necesita el cliente, el reclutamiento. Ok. Yo ya venía de la base de reclutamiento, cómo reclutar, qué es lo que necesitaban las empresas, cómo se necesitaba filtrar. Ok. Y el vendedor, pues, vendía cómo, qué era, ¿no? No cómo lo íbamos a hacer. Eso fue. Y en el último mes fue, entró pandemia en la empresa. Pues, empecé a vender y fue como que, oye, pues, no pueden vender, ¿no? Y yo, oye, pues, estamos en pandemia, necesitamos venta. Empecé a vender y, pues, me llamaron la atención en un acto administrativo, ¿no? Porque fui a vender y cerré un contrato. Y, pues, Alberto, oye, pues, es que necesitamos venta, ¿no? O sea, ya fue a vender, tienes a tus vendedores y no venden, ya tienes seis meses que no vende y Bruno está vendiendo, ¿no? Pues, ¿cómo por qué? Me equivoqué, tal vez, pero ese cliente todavía no sigue hasta la fecha. Dio un paso en falso y caí y, por ende, tuve que salir de la empresa. Salí, ¿qué sabía hacer? Reclutar en medio de pandemia. Nosotros nacimos en medio de pandemia y conseguí los clientes y empezamos en pandemia. En medio de cuando todos estaban diciendo, se va a cerrar, están tronando las empresas, cerraron amigos míos, nosotros emprendimos. O sea, entonces, ¿tú reclutabas para las empresas? Así es. ¿Pero también estabas en las ventas o solamente eran las ventas? Era pura venta. Ok, eran las ventas. Pero yo sabía cómo se hacía el negocio. Ok. Y al final, pues, el cliente no quiere saber qué le vas a vender, sino cómo le vas a solucionar. Claro. Y mi plan de venta es darle una solución al cliente. No, ah, tengo esto y esto y esto. No, esto te va a solucionar, esto. Ok. Meramente, porque para vender y comprar, pues, todo mundo. Pero cuando encuentras una solución es ahora. No es qué marca, no qué empresa, es quién lo va a hacer. Y cuándo y en cuánto tiempo. Claro. ¿Y cuándo es que deciden ya? Digo, ¿cuántos años tenían ahí? ¿O cuánto tiempo ya tenían en la empresa esta donde tu gerente, que ahora es tu socio? Alberto ya tenía seis años, ocho años en esa empresa. Yo tenía cuatro años y medio. Ok. Salimos y, pues, yo empecé a trabajar. Pero yo salí primero. Él siguió. Ok. Y por la amistad y todo, pues, empezó un conflicto de interés en esa. Empresa con él. Porque, pues, era mi amigo. Y fue como que, oye, ¿por qué le hablas? O sea, ¿sí se dieron cuenta en la empresa, pues, la jugada que estaban haciendo? No. Ok. No fue una jugada. Porque yo trabajé solo. Ok. Ah, ya. Él, pues, ahora sí respetaba porque era su trabajo. Y como lo admiro, fue como, pues, oye, usted en su empresa. Y yo me dijo acá, ya si se sale, aquí tiene un espacio, ¿no? Ok. Y fue como que, oye, ¿y por qué le hablas a Bruno, no? Pues, es mi amigo. Y empezó un mes muy fuerte para él porque lo atosigaron. Y fue como que, ah, bueno, se salió. Y ya fue cuando estaba en la Tide Station Food Gallery. Ok. ¿Era una empresa grande, chica, mediana? Es una empresa nacional. Ah, ok. Es una empresa nacional. Y Alberto salió, decidió, ¿sabes qué? Muchas gracias. No voy. No estoy a gusto ya. Y al final, pues, vino a trabajar conmigo. Yo estaba en la Tide Station Food Gallery, aperturándolo. Y entre los dos empezamos a trabajar. Utilizamos las instalaciones de Tide Station para procesos de reclutamiento en un inicio. Ok. ¿Qué es Tide Station para los que no sepan? Tide Station Food Gallery, y no es comercial, pero, pues, es un foc truck, doce cocinas diferentes y uno es una station bar aquí en Otay, que regularmente nomás fue entregar y listo. Ok. Trabajamos, entregué Otay Station Food Gallery, empezamos a trabajar en mi casa, en la sala de mi casa, tu casa. Gracias. Procesos de reclutamiento, entrevistas, atender a clientes, y con base en esto, estructuramos. Nos invitaron a trabajar en ese momento, te estoy hablando, hace tres, cuatro años, con otras personas, el mismo giro. Desgraciadamente, uno de los errores que cometemos hoy en día, por confianza, porque es nuestro amigo, no lo hicimos formalmente. Y es un consejo que ayudaría para los extraños. Si no dejas por escrito las cosas, no te quejes el después. O sea, adentro de una sociedad. Así es. Ok. Éramos cuatro, y de estas cuatro personas, pues, estaba Alberto, estaba un servidor y otras dos personas. Ah, ya. No se dejó por escrito. Y, pues, al final... Empezaron los conflictos y todo. Al final empezaron los conflictos, que, oye, el dinero, oye, esto, oye, ¿dónde estás tú? Y, oye, yo soy tu jefe. Pues, oye, somos lo mismo, ¿no? No, pero papelito habla al final. Nos decidimos salir, Alberto y yo. Y, ¿qué sabemos hacer? Reclutar. Empezamos a reclutar y fue como que los clientes nos dijeron, ¿y qué bueno nos va a dar el seguimiento, no? Pues, si no, pues, nosotros estamos y empezamos. Nosotros iniciamos tres personas y llegamos a ser veinticinco personas. Actualmente somos diez personas. Ok. Este último año, que es AB o ABT, en el caso les mencionaba a los clientes, ¿no? ¿Quieres el nombre completo? Es talento AB. ¿Quieres resumirlo? ABT. Ok. En este caso, AB funcionó como un plan A o un plan B. Porque siempre o lo haces de una o lo haces de otra manera, pero tienes que hacerlo, ¿no? Y es una parte que, con Wicho, al inicio que platicaba, pues, buscamos siempre la manera de cómo sí hacer las cosas, ¿no? Y el, y cualquier punto que encuentres es, o lo haces por las buenas o lo haces por las malas. Claro. Si lo haces por las buenas, pues, todo bonito, lo bonito es bonito, ¿no? Pero cuando entra lo malo, pues, entra las multas, las correcciones, oye, ponte el tiro, ¿no? Sí. Y, bueno, ¿en qué año fue cuando ya oficialmente lanzaron, bueno, ya me dijiste que trabajaron una empresa, les pusieron una sociedad con cuatro personas que no funcionó, se salieron ustedes dos y ahora sí ya crearon AB. Entonces, ¿en qué año fue eso? El año pasado. Ok. Tienen un año. Un año como AB. Tenemos un año. Inició como único AB. Ok. Comunidad de Consultores Unidos. AB. ¿Y cómo fue que crecieron hasta 25? O sea, era un equipo de 25 personas, me dices, luego se redujeron a 10. Tengo varias dudas. En primera, ¿cómo llegas a 25 y por qué ahora bajaron a 10? Ok. Por la demanda de, en ese momento, pues, empezamos a crecer, a crecer. De la sala de tu casa, pues, nos salimos a rentar ya una oficina establecida con parking y todo, ¿no? Empezamos a crecer, clientes empezaron a llegar, nos empezó a llegar mucha demanda, entonces empezamos a crecer administrativamente y operativamente, carros también. ¿Y qué sucedió? Pues, a contratar gente. Y por la desesperación de ayudar a los clientes y cubrir sus necesidades, como lo hicimos el año pasado, que cerramos muy bien, nos dimos cuenta que al final sí necesitamos la personal, pero no era el personal idóneo para la empresa. Ok. ¿Y cómo fue? En un ejemplo que nos dio un cliente en diciembre del año pasado, me dice, ¿cómo es posible que ustedes tienen 25 personas y su efectividad está arriba del 90 y dicha empresa tiene 50, 60 trabajadores y su rendimiento es del 80%? Fue como que Alberto ya a mí nos brincó, ¿no? O sea, ¿por qué son más y tienen menos y nosotros somos menos y damos más? Y una frase muy célebre de Alberto, ¿no? Menos es más. Menos es más siempre. Cuando empezamos de 25 a 10, evaluación del desempeño laboral. Hay personas que tenemos que cubren un horario de 48 horas regularmente en una empresa, pero a veces esas 48 horas no son efectivas, sino 20. Y te puedo decir que desde que iniciamos, ¿sabe? Somos una empresa que nos dedicamos a que el trabajador o el colaborador no esté más de 30 horas con nosotros. Ok. ¿Por qué? Porque tiene hijos, tiene familia. Yo tengo hijos, tengo familia. Alberto tiene hijos y tiene familia. Y todos los que tenemos en la oficina están en el mismo camino. Son padres, son madres solteros y nos preocupamos de esa parte. ¿Por qué? Porque regularmente siempre estamos en el trabajo más que en la casa. Ok. Yo te puedo decir hasta ahorita, la nómina más alta por horas son 28 horas. Ok. Nadie trabaja más de 28. ¿Cómo es una estructura organizacional dentro de una empresa así? Preocúpate por ellos. Ok. Si te preocupas por el trabajador, el colaborador, él se va a preocupar por su... Claro. No, pero me refiero a la estructura organizacional. O sea, esas 10 personas en qué áreas están o cómo la vivías. Lo coloco de esta manera, ¿no? Somos 10, un gerente, dos coordinadores y tenemos 6 personas en reclutamiento. Ok. Esas 6 personas, 2 son especializadas en indirectos, altos mandos y las otras 4 personas están meramente en operativo. ¿Y qué tipo de clientes tienen? O sea, no qué marcas, pero yo me imaginaría que es como mucha maquiladora, por ejemplo, o de qué industrias o qué onda. Nuestro más, el más fuerte es la maquila. Sin embargo, también tenemos restaurantes en Ensenada, aquí en Tijuana dándoles el servicio. Tenemos lavadores de carro, agencias automotrices, de todo el nivel. Si la persona de enfrente viene y necesita personal para la nevería, nosotros le buscamos a esa persona. Ah, oye, ¿sabes qué? Viene una maquiladora, necesita un agente por cobrar bilingüe con visa y que tenga tres idiomas. Se lo buscamos. ¿Y cómo es el proceso para reclutar? Así como en resumidas cuentas, o sea, ¿por qué yo debería ir con una empresa como ustedes y no hacerlo por mi cuenta? Te platico lo que hacemos nosotros. Tú llegas conmigo, yo al final no te voy a vender porque ya sé que necesitas el servicio. Yo te doy la solución que estás buscando, lo más apegado a ti. Yo no vengo contigo y te me presento. Yo soy Bruno Díaz y soy vendedor, no. Soy Bruno Díaz y quiero ser tu amigo porque al final cuando eres amigo de una persona le puedes hablar con claridad y transparencia. Y por esa misma razón se genera una lealtad. El proceso es, tú vienes, tú me dices, necesito esta posición. Nosotros vemos cómo está tu posición en el mercado, te damos los comentarios, qué mejoras y qué resultados puedes hacer para que tengas esa atracción. Y el cliente regularmente, 8 de cada 10 se quedan cuando hacemos esos comentarios. A pesar de que ellos lo pueden hacer y dicen, ah, muchas gracias, ya no necesito tu servicio. Está bien, te pago el servicio que me estás dando. Ok. Y ustedes cobran un porcentaje de... Porque, bueno, yo he escuchado que en otras empresas, de hecho no sé si en México, pero he escuchado que en empresas de Estados Unidos se manejan así, ¿no? De que las empresas de reclutamiento le cobran a su cliente, bueno, no sé si a su cliente o a la persona que contratan como que le quitan el primer mes de sueldo o una cosa así. Ah, ok. Por decir, y sí lo escuchaba. De hecho, una maestra que tuve en la carrera era cubana y nos decía, ah, ya en el reclutamiento en Cuba, tú como candidato le pagabas a la empresa reclutadora, ¿no? Sí, por dar el trabajo. Para mí fue como, qué raro, ¿no? Sí. Y eso es un tabú que siempre se ha mirado y desde que estoy en reclutamiento se mira o me preguntan, ¿no? Pero la empresa consultora o la empresa reclutadora le cobra directamente a la empresa que la contrata. No tiene que ver nada el candidato ni nada por decirlo. Ok. Y hay personas que se pueden acercar a una empresa reclutadora, pero al revés, como para que me busques chamba. Sí, regularmente se generan las bolsas de empleo. Las bolsas de trabajo nacieron de esa manera. Yo me acerco a un lugar, dejo mi CV y por eso está la Bolsa Nacional del Trabajo. Ok. Ah, ok, yo me postulo en tu bolsa. Ah, ok. Hace 10 años la Bolsa de Trabajo Nacional le llamaba al candidato que iba a las oficinas o subía su CV a la página. Oye, Bruno, dejaste tu currículum aquí y vemos que tienes experiencia de cajero. Tal empresa está buscando un cajero con tu perfil. Trabajando una cita para que vayas. Y regularmente esto es gratis. A hoy por hoy, pues, ¿qué sucede? Pues tenemos mucha rotación. Ahora es más difícil buscar a la persona, ¿no? Ya la persona se ausenta del trabajo y va a otra entrevista y dice que se enfermó, tuvo esto. Sí, es al revés, ¿no? O sea, hay más trabajo que personas que quieran trabajar. Así es. Por decirlo. Sí, o sea, hay bonos de contratación. Empiezan empresas maquiladoras a Tiburrano. O sea, es que si duras conmigo, de ahorita a diciembre te doy un bono por contratación de 6 mil, más tu aguinaldo, más una teleguicia y empiezan a... En tu experiencia de 10 años, ¿por qué crees que está este fenómeno? O sea, ¿crees que es nuevo? ¿Siempre ha sido así? ¿O cuál es tu opinión al respecto? Exacto. Hay muchas. Una, pues somos ciudad frontera. Para empezar, pues, todo el sueño americano. No, no, pues me voy a Estados Unidos a trabajar y ya me quedo ella. Es la migración. Y muchas personas que llegan aquí a Tijuana buscan un trabajo para ver si cruzan. Y si no cruzaron, se regresan a su país. Ok. Esa es una, ¿no? Otra, el crecimiento que ha tenido Tijuana. Digo, los últimos 10 años Tijuana no nomás ha crecido hacia los lados, sino también hacia arriba. Del año pasado a este año, el año pasado teníamos 22 mil vacantes a nivel Tijuana. Ahora tenemos 11 mil. ¿Nos afecta? Sí. Tú dices, ah, pero ya no hay tanto, no sé, hay mucho trabajo y empiezan a llegar maquilas. Pero, ¿qué sucede con esto? A pesar de que las personas se van por el sueño americano, empiezan a rotar, empiezan a rotar, a rotar. Y esas mismas personas que son las 11 mil vacantes son las que tienen 6 trabajos en un año. Ok. ¿Por qué? Porque no me gustó el transporte. Ah, es que enfrente me ofreceron 10 pesos más. Ah, aquí tengo este beneficio. Primero, ciudad frontera. Se van para Estados Unidos. Otra es competitividad. Porque las mismas industrias que crecen, pues empiezas tú a hacer algo bien y cuando menos sientes, ya la otra empresa ya te copió tu modelo. Tu modelo y las personas se van. ¿Y ahora qué sucede? Pues hay una rotación. Ah, pues voy por los bonos. Hace 3, 4 años empezaron los bonos de contratación. Todo el mundo daba. Pues la persona que contratabas hoy, el siguiente mes ya no estaba y estaban en la enfrente. Y era puro cobrar bonos de recomendar. Y al final dicen, no, pues dos semanas sin trabajo. Al cabo, el bono de contratación de 3 mil pesos, un sueldo de dos semanas. Sí. Sí, porque digo, al final hay tanta oferta laboral que una persona ya sabe que, ah, pues si renuncio, me corres, no me importa. Voy a cruzar la calle y ahí la otra maquila o el otro restaurante me va a dar chamba, ¿no? Así es. Ok. ¿Qué crees que se debe de tomar en cuenta a la hora de reclutar a una persona? Y este me gustaría que lo dijeras como a ti para quien nos ve y quien tiene una empresa y necesite contratar a alguien. ¿Cuáles son los aspectos o filtros o lo que se debe fijar? A grandes rasgos, ¿no? O sea, no estamos hablando de una empresa gigante de 10 mil empleados, a lo mejor una pyme, una micro. ¿En qué se debe fijar según tú como experto y de tu experiencia en el tema? Actitud. Ok. Primeramente, ver la actitud. A mí cuando Alberto me entrevistó, una de sus preguntas muy cortantes fue, ¿y por qué a ti y no a los demás? Mi respuesta fue, ¿por qué se va a morir en la raya? Si usted muere, yo muero. Yo no te dejo solo. Y es la actitud. Es la lealtad. O sea, si la palabra lealtad no la esperes de personas baratas, ¿no? Sí. O sea, porque cuesta demasiado mostrar esa lealtad. Y uno de los aspectos de la entrevista para contratar a una persona en un pequeño negocio es la lealtad. ¿Y cómo puedes medir? Vamos a decir, si yo estoy necesitando a alguien en el equipo, le hago la entrevista, ¿cómo puedo medir esa actitud y esa lealtad? Vaya, la Ley Federal del Trabajo nos ayuda. Tienes que darle un contrato de 30 días de evaluación al trabajador. Y en esos 30 días tú puedes ponerlo a prueba a la persona. Pequeños detalles y muy básicos. ¿A qué horas llega? ¿A qué hora se va? ¿Cómo trabaja? ¿Cómo se desenvuelve con sus equipos? Cuando lo evalúes, es realmente honesto o nomás quiere cumplir para que le des el aumento o el ascenso. Ok. Son pequeños detalles que a veces, ah, la lealtad se crea que es una palabra increíblemente fuerte que tienes que hacer acciones más redundantes, pero son esas pequeñas acciones que llegues temprano o incluso antes de tu horario para que empieces a trabajar. De que son las 5, las 4 o 6 de la tarde, no estés ahí ya en el checador poniendo tu huella, ¿no? O tu cara para que te, ¿no? O sea, si ves que hay trabajo y puedes adelantarlo para que el día de mañana sea menos agobiante, mejor. Ok. Esos pequeños detalles de lealtad es, no necesariamente es al trabajo, es al puesto que tú desempeñas. Claro. De ahí viene la palabra que seas responsable. Ah, es que esa persona es responsable. ¿Por qué? Porque no tiene pendientes. Ok. Y además de la actitud, ¿qué otros consideras importantes? Entonces, realmente, a mí, cuando yo tenía 17 años, yo tenía un problema de actitud increíblemente fuerte, ¿no? O sea, nadie quería trabajar conmigo. Ok. Y una de las jefas me evaluó, me dice, es que eres excelente en actitud, en aptitudes, perdón, estás por encima de todos, pero tu actitud, no. Y por esto, resta todo. Y creo que para mí hasta ahorita la actitud es una de las más fuertes. Porque tal vez no sabes hacer cosas, pero tienes esa actitud de aprender y alarmaste. Ah, es que no sé manejar este programa. Ven, te enseño y tienes la actitud de poder enseñarte y que te puedas desarrollar. Ya ganaste. A veces muchas personas no tienen esa oportunidad y cuando se la entregan y las personas que le dijeron, ah, muchas gracias, y lo ve en otro lugar, se maravillan. Claro. Y dentro de todos estos aspectos, yo diría que la actitud. La última práctica que di en Cénica fue selección, cambio de posición. Cuando cambiamos nuestra actitud, cambia nuestra posición. En vez de decir, ah, bueno, voy a hablar con Juan, ¿no? Ah, ¿por qué? Porque me ayuda, me edifica, me enseña. Ay, no, ¿sabes qué? ¿Para qué hablo con Bruno? Si es así, 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 así. Ay, no, ¿sabes qué? Mejor rodeo y no me importa que sea más largo el trayecto, pero con tal de noto para mí. Eso es un pequeño cosas. Y dentro de un trabajo, la actitud es importante. Claro. Me pareció muy poderoso eso que dijiste, ¿la actitud determina tu posición? O algo así dijiste, ¿no? Sí. Ok. Creo que es muy válido y realmente, pues al final del día, toda esa actitud, ¿no? Como lo mencionas. O sea, no solamente en el tema laboral, no solamente como empleado, sino también como jefe, sino también como emprendedor o lo que vayas a hacer, ¿no? La actitud es lo que te lleva un paso más arriba. Sí, por decir, ahorita que estoy dando clases en Scénica, tenemos el proceso administrativo, es una materia, y tenemos un punto de autoridad y poder. Y en conclusión de esa clase llegamos que el líder tiene a las personas, pero el jefe tiene el poder, el puesto. ¿Quién va a seguir a la persona? Pues el líder. ¿Por qué? Porque tiene una actitud de servicio, de comprensión. ¿Y el jefe qué? Hazlo. Ni por favor, ni gracias, ¿no? Tú hazlo y eso es tu chama, ¿no? Claro. Y el líder no, no lo hace solo. Tiene un grupo de personas que lo apoya. Apoyo moral o apoyo en actividad, pero lo tiene. Que a veces el jefe no lo tiene. Y muchas empresas grandes, por hacer una mala selección por actitud, pierden más del cuerpo de trabajo que a veces en la posición que pueda tener esa empresa. Y hemos mirado muchas empresas por caer por esto mismo. O incluso nosotros escuchamos a él, no, es que me salí por él. Y encuentras una similitud en varias personas, por esa persona, por esa persona. Y si no camina esa persona, se hunde el barco. Y dentro de una empresa, tú recomiendas que, o sea, si digamos, no tienes un líder, pero tienes un jefe. ¿Es mejor cambiar ese jefe a cambiar los que están abajo de él? Sí, porque el jefe que es lo que hace, manda, no te enseña. Dice, estás mal. Y no te dice, ah, bueno, vente, te voy a enseñar a hacerlo de esta manera. Claro. Y mucha gente adolece, te falta de trabajo, por malos jefes que tienen de encargados. Ok. Y digo, y al final, pues eso repercute en los números de la empresa, ¿no? Rotación, otra vez capacitar, empiezas a capacitar y esa capacitación, en vez de ser una inversión, es gasto de tiempo. Claro. Y a la persona que le enseñas tal vez a meserear, por un mal capitán de meseros, le enseñas muy bien y enfrente ya lo encuentras, pero tiene un buen líder. Claro. ¿Cómo es hacer una consultoría de recursos humanos? Aquí es directamente, es ver qué necesidad tiene la empresa. Puede ser estructuración, puede ser clima organizacional, puede ser detección de problemas para desarrollo de personal, puede ser planes de capacitación. Dependiendo del giro o el tema de la empresa, pues se ahonda para poder solucionar. ¿Y para eso se meten a la guerra o, o sea, andan ahí en la operación? Regularmente sí. Es ver, por decir, a mí me encanta visitar a mis clientes como cliente primero. Ok. Un ejemplo, ¿no? Una cafetería reconocida aquí en Tijuana me pidió el servicio, pero antes de que me pidiera el servicio yo fui cliente. Ok. Yo ya conocía esta marca. ¿Ya te ibas calificando? Yo ya, sí, yo iba viendo cómo era la rotación, cómo atendían a las personas, incluso a veces esos mismos franquiciatarios, pues llegaban y no me conocían, me conocían por llamada, no por vista, ¿no? Y veía cómo atendían al personal. Y eso es una base importante. ¿Por qué? Porque cuando reclutas, pues no vendes el puesto, sino vendes la empresa. ¿Cómo es el clima laboral? Que ahora todo el mundo dice que es un excelente clima laboral, ¿no? Pero cuando llegas es una guerra. Sí. No me hables porque le hablas a él. Y así sucede. Con base a este análisis empiezas a dar un resultado o encaminas al cliente a lo que él requiere. Ah, es que tu problema no es trabajo en equipo, es comunicación. Ah, pero ¿qué tipo de comunicación? ¿Asertiva? ¿Efectiva? Y empiezas a encaminar al cliente como, sí está bien lo que necesitas, pero es esto, es este enfoque. No nomás es trabajo en equipo, sino es comunicación. De abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo. Porque yo te puedo decir todo lo que yo quiero, pero si tú no me comprendes, pues... No llegamos a nada. Exacto. Y él lo que empieza, no, es que hay un mal, no trabaja cocina caliente con la cocina fría, los meseros se pelean con los garroteros, los garroteros se pelean con los hostes. ¿Por qué? Porque no hay una buena comunicación. Y si no hay una buena comunicación en cualquier lugar, todo se rompe. Así es. Ok, Bruno, hablamos mucho de recurso humano y todo esto, pero dentro de tu empresa tienen otros ejes, que es el contable y el desarrollo de empresas. Me gustaría que me hablaras ahorita del desarrollo de empresas. ¿Qué significa dar el servicio de desarrollo de empresas? Si yo tengo una empresa, ¿por qué los contrataría para ese servicio? ¿Cómo lo desarrollan? ¿En qué consiste? ¿Qué van a hacer por mí? Mira, aquí hacemos una evaluación primeramente. Si tú llegas, un ejemplo, yo estoy inclinado un poquito más al área gastronómica, y tú, ah, tengo un café o quiero empezar un café. Ah, bueno, pues vamos viendo, en ese caso me meto yo un poquito más, ¿no? A ver, ¿qué estilo de café quieres vender? ¿Cuál es tu público? O sea, empezamos a hacer como la parte de mercadotecnia, ¿no? No sé, un mercado, ¿no? ¿Y por qué lo quieres poner en, no sé, en vía del campo, ¿no? Y vender un café de 100 pesos. Ok. Lo ubicar, ¿no? El desarrollo del negocio va, pues, desde un inicio, conocer qué negocio quieres hacer, dónde lo quieres poner, con base a la experiencia de nosotros, qué te recomendamos, y al final tú decides, ¿no? Digo, no, no es, esto es ley y lo tienes que hacer, ¿no? ¿Por qué? Porque el emprendimiento no está escrito, no hay una fórmula exacta de emprender. Lo que a mí me funciona a ti te puede entorpecer, y lo que a ti te sirve, viceversa, ¿no? Entonces, el desarrollo de los negocios, pues, va desde el área de imagen, el branding, cómo atender al personal, desarrollar lo que es la capacidad del negocio físico, lo contable, lo administrativo, los permisos, todo lo que tiene que ver, ahora, vaya con el emprendimiento. Ok. Entonces, tocan todas las áreas o departamentos del negocio. Así es. Y van buscando, pues, qué problemas hay en cada uno, y los van mejorando. Eso me lleva a otra duda. ¿Cómo te preparas para ser un asesor de negocios o desarrollar negocios? Porque, de hecho, ya hemos tenido aquí otros también asesores de negocio, y no he preguntado nunca eso. ¿Cómo dices, yo voy a ser desarrollador de negocios? Y más con eso que me llamó la atención, y creo que es muy cierto, de que lo que te funcionó a ti, puede que no me funcione a mí. Entonces, ¿en qué momento dices, estoy preparado? Dicen las matemáticas, ¿no? A prueba y error. Ok. Cuando ya sabes dónde está el camino, y es infalible el camino, por ahí puedes caminar. Pero, ¿qué sucede? No es el mismo que camina. Ok. Si tú no haces las cosas al pie de la letra, o no sigues la dirección de una persona experimentada, que regularmente es así, pues, tropiezas. Ok. En ese camino es ver cómo se hizo bien, y si fracasaste, pues, cómo no hacer las cosas. Y para ser un asesor de negocio, o un asesor de emprendimiento, pues, tienes que emprender primero. Debes de conocer estas lagunas de cómo emprender, y superarlas. Ya tienes tu negocio, ya estás bien, ya estás dado de alta, y todo. Perfecto, ¿ahora qué sigue, no? Ok. Ah, pues, encaminamos. Entonces, es seguir la metodología esa, o sea, la metodología que ya tienen ustedes, pero ir adaptando a cada negocio. Así es. A su metodología, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque puede ser que tú digas, ah, voy a emprender. Sí, pero si tu negocio es pequeño, pues, primero revisa, antes de ser una inversión fuerte, si realmente tu negocio lo puedes expandir. De lo contrario, pues, puede ser que esa inversión sea un gasto. Claro. Y en vez de que tu negocio prospere o crezca, se cae. Y al rato es, ¿para qué me doy de alta en el IMSS? ¿Para qué pago impuestos? ¿Por qué es? No digo que no lo hagamos, ¿no? Se tiene que hacer. Y más si quieres proyectar tu negocio a que emplear personal. Porque lo que sucede es de que haces una inversión increíblemente sin hacer un estudio de mercado. Sí. Hablábamos del modelo de negocio con mis alumnos, ¿no? ¿Para qué pones la marca reconocida de café verde con cremita ya por una zona donde no están acostumbrados a tomar café? Claro. O a pagar más de 100 pesos por un café. Exacto. Entonces, ¿qué quieres hacer? Ah, pues, empieza con esto. Ah, ¿sabes qué? Está acostumbrado, no sé, a la cerveza. Ah, pues, abre un lugar de cerveza donde está el área de cerveza, ¿no? El mercado. ¿Para qué lo abres donde hay un... La minoría consume eso? Claro. Ok, Bruno. Platícame, cuando iniciaron, creo que lo más complicado es conseguir clientes, ¿no? Al menos los primeros tiempos. ¿Cuál fue la estrategia de ustedes o cómo lo hicieron? Ya me platicabas que iniciaste con tu socio, ¿no? Ya cuando, pues, después de todos estos temas que habían tenido las sociedades y tal, ¿cómo consiguen su primer cliente? ¿O qué estrategias se podrían utilizar? Si alguien va iniciando también a alguna empresa de la misma industria o cualquier empresa de servicios, ¿no? Que normalmente es parecido la metodología en conseguirlos. En tu experiencia, ¿cómo fue esto? Híjole. La verdad es que son contactos. Aquí son contactos, es hablarle y al final es un resultado que ellos esperan, ¿no? Ok. Mi primer cliente o los primeros clientes que fue la salsa a la perrona. Te voy a ser muy sincero. Digo, en este caso, Wicho tuvo la confianza conmigo de hacerme su proveedor de personal y hasta ahorita creo que he cumplido las expectativas del tipo. Eso espero a ver qué me dice al rato, ¿no? Ok. Pero realmente es buscar a un cliente y darle la solución. ¿Cuándo pierdes a un cliente? Cuando le mientes. Y cuando le mientes, los actos lo demuestran. Cuando dices, ah, sí te voy a traer las personas y no le traes las personas. Ok. Y eso, bueno, ese fue tu primer cliente porque ya lo conocías a él, ya tenían ahí comunicación. Entonces, ¿tú consideras que si alguien va empezando, lo ideal es a lo mejor marcarle a sus contactos conocidos como que en tu caso, ah, yo sé que X persona tiene una empresa y yo lo conozco y le voy a marcar para ofrecerle mis servicios? ¿Algo así fue? Así fue, de hecho. En mi caso, ¿no? Ok. Lo que hemos hecho con otros clientes, de los primeros 10 clientes que tuvimos como AB, ajá, pues fue tocar puerta y tener la recomendación de otras empresas. Ok. Pero nunca en frío totalmente. En frío. O sea, fue tocar la puerta y oye, ¿cómo te puedo vender el servicio de reclutamiento? Ah, no es conmigo. Ah, bueno. Ya nos comunicaban. Bueno, ¿y con quién trabajas? ¿No? O qué certificaciones tienes como AB para entregarme el servicio. Ah, bueno, tenemos REVSE, tenemos dos certificaciones mundiales como empresa segura y libre de riesgo por cualquier tema. Y aquí están. Ah, oye, ¿qué referencias tienes? Ah, pues bueno, tenemos esta maquiladora, tenemos esta empresa y esta empresa. Aquí están sus cartas de recomendación de mi servicio. Ok. Fíjate, lo más complicado es empezar, ¿no? Porque algo que me han platicado muchas de las personas que han estado por acá, podríamos decir que tuvieron algún, pues no voy a decir golpe de suerte, pero la mayoría como algún contacto que fue con el que iniciaron su primer cliente, ¿no? Incluso nosotros aquí en la agencia de marketing igual, ¿no? ¿Por qué crees que pasa esto? Porque a lo mejor alguien que va empezando y dice, no, pues yo no tengo ningún contacto, entonces, ¿cómo le voy a hacer? Pero de alguna manera pienso que el universo conspira para que un contacto te lo pida o no sé, te dan la oportunidad de ponerse por ahí, ¿no? ¿Qué opinas de esto? Pues mira, hay muchas vertientes, ¿no? Ok. Podemos irnos a la vieja escuela del librito, ¿no? Ah, pues tienes que tener un nombre, tienes que empezar con esto. Tú como marketing, pues ¿qué empiezas? Ah, pues redes sociales, ¿no? Invertirle, inyectarle, ¿y qué sucede cuando amenizas con alguien que no conoces? Pues hay un interés en común, por eso se contactan. Tú tienes esto, él no lo tiene. Ah, ahora sí le surtes lo que necesite, ¿no? Sí. Y en la parte de emprender o generar un negocio nuevo o frío, como bien lo mencionas, pues es esta parte, ver qué necesita, el cliente, no qué vas a venderle, cómo solucionas. Si cambiamos muchas veces la metodología de venderte a solucionar, a entregar, a satisfacer, no necesitas vender, solito te llaman y te lo digo porque nos pasa. Claro. ¿Qué problemas o desafíos, cambiando un poquito el tema, has tenido principalmente desde que empezaste con A.B.? ¿Y cómo lo solucionaste? ¿Cuál fue el aprendizaje de ese problema? Yo pienso que el mayor aprendizaje que tuve no fue con A.B., fue con la anterior sociedad. Ok. De ahí aprendimos cómo hacer las cosas bien. ¿Vamos a iniciar? Ok. Hay que dejarlo por escrito bien cómo van a estar las cosas, ¿no? Ok, vamos a tener marca, hay que registrar la marca. ¿Por qué? Porque mañana puede venir alguien y no la quita. Claro. Ah, ok. Yo te pudiera decir que en A.B. hemos aprendido a sobrellevar, pues son las luchas de cada día, ¿no? Pero que te puedo decir que como aprendimos a mejorar fue con la anterior sociedad. Ok, entonces A.B. fue el resultado de fracasos anteriores. Así es. Podríamos decirlo. Así es. Es el resultado de no hacer las cosas bien, no dejar las cosas por escrito, no registrar, no respetar el nivel de autoridad o la parte de la estructuración organizacional, vaya. Ok. Cuando dices dejar las cosas por escrito, ¿te refieres como un contrato entre socios o algo notariado? Todo eso. Todo legalmente. ¿Quiénes son los socios? ¿Cómo están repartidos? ¿Quién tiene la autoridad mayor? ¿Quién tiene la autoridad para pelear? Ante notario, ante un corredor público. acta constitutiva y todo. Todo eso. Sí, porque si no lo tienes, pues, ¿cómo dices que es una empresa? Claro. No digo que una persona física no lo puede ser, pero cuando trabajas con otras personas, el deber ser, o lo que yo siempre le recomiendo a mis alumnos hoy por hoy, todo por escrito. Sí, te cuesta seis mil, ocho mil pesos, diez mil, dependiendo con quién vayas, tener un acta constitutiva. Pero eso te da un acta de la empresa y cómo está constituida. Claro, una seguridad que a largo plazo... No, que se llevó tal pertenencia de la empresa que es, ah, ahí está el acta que nos corresponde a quién y cómo. Es un seguro, al fin del día. Así de sencillo que te respalda. Ok, buen consejo. ¿Tienes valores fundamentales que aplicas dentro de tu empresa o cuál es la filosofía empresarial que usan, pues, para el éxito, ¿no? Dentro de tu organización. Y también alguna filosofía personal, a lo mejor, que hayas dicho con esta filosofía o esta forma de pensar. Creo que he llegado hasta aquí y pues voy a seguir para llegar hasta acá, ¿no? Pues mira, mi valor principal o lo que yo tengo es la lealtad. Ah, sí. Y es el primer valor que está en nuestro acrílico, en la oficina, la lealtad. Y la lealtad, yo no la conocía. La primera entrevista que yo tuve con Alberto, como te mencionaba, fue, pues, yo se moría en la raya con la persona, ¿no? Y yo no sabía que eso era la lealtad. Recuerdo que recién entré a trabajar con él y tenía que pagar la carrera, mi inscripción y la mensualidad y no tenía ni un peso. Y pues le dije a Alberto, yo, pues, ¿cómo le hago, no? Y dice, no, pues, ¿cuándo lo tienes que pagar? Pues, fue el viernes. Pues, era lunes cuando le dije, no, pues, dame chance. Dice, déjalo, reviso y te aviso, ¿no? Yo, frases de contador, está bien, ¿no? Miércoles, Alberto, ya se acerca, ¿no? Espérame, yo te aviso. Yo, híjole, pues, me empecé a desesperar. No conocía cómo él era, ¿no? Claro, tú dijiste, no, pues, me está dando largas. Ya valió, dije. Pues, empecé a desesperarme y recuerdo que era un viernes como a las 11, 12 del día. No, pues, ¿cuánto es tanto? No, pues, me lo descuenta y vía nómina, ¿no? Pagué, le entregué el recibo, aquí está, mire, pues, digo, mi quincena, porque nos pago por quincena. ¿Cuánto? No, pues, da de 300 pesos nomás. Y bueno, yo, ni el 5% de lo que me dio esa vez. Ok. Fue como que, sin conocerme, pues, apostó, ¿no? Claro. Terminé la carrera y siempre durante mi carrera él estuvo, mi defensa de tesis, él estuvo. Mi mamá se enfermó, se complicó tanto en tema de riñón, se lo extirparon y esos días que yo estuve ahí, pues, él, no pasa nada, tú vete, es tu mamá y, pues, me pagaba el día completo, ¿no? Son, tal vez dices, ah, cualquier persona lo puede hacer, sí, pero, pues, no tenía ni el año de conocerlo. Claro. Pero, yo le demuestro mi lealtad con él por ver la presión, ¿no? O sea, es mi socio y yo puedo decir que si algo me pasa a mí, mi familia queda en sus manos. Ah, sí te lo puedo decir aquí. Sí, y digo, es muy importante, pues, esa confianza como socios porque normalmente las historias de sociedades no son esas, son todo lo contrario, ¿no? Terminamos peleados. Y digo, tú ya me platicaste que también lo viste con otros socios, ¿no? Entonces, desde ahí ustedes ya fueron creando ese vínculo, que al final del día, pues, él fue el que te dio primero el voto de confianza, ¿no? O sea, él te lo demostró primero y pues ahora es recíproco. Sí, es mi amigo, es mi mentor, cuando todo lo presento con mi papá porque se ganó ese puesto, la verdad, y es como que tengo a mis hijos, tengo a Bruno y pues los adoptó a Bruno y a Daniel como sus nietos, ¿no? Ah, que Brunito, ¿no? Que Daniel, ¿no? Y al final la sociedad son socios, son algo en común. Si no hay confianza, no sirve. Empiezan a ocultarse las cosas y cuando se empiezan a ocultar las cosas en una sociedad, empieza, es que me está robando, ah, es que está sucediendo esto, ah, se va a empezar a llevar a los clientes, que es lo que sucede, ¿no? Pero Alberto, yo puedo decir, ¿sabes qué Alberto? La regué en esto, pues ahora qué hacemos, ¿no? O Alberto dice, oye, hice esto y no te dije, pero pues es lo mejor, pues vamos a ver cómo resulta, o sabes que la regué y pues. O sea, tienen esa apertura, pues de. Sí, sin pelos en la lengua dirían por ahí, claro, nos decimos como van las cosas. Claro, no, y también la confianza de que, o sea, tú tienes la confianza de que tu socio está tomando las mejores decisiones para la empresa y viceversa, ¿no? Sí, yo con Alberto es como cuando él habla del tema contable financiero de la empresa. Sí. Es suya, digo, yo le digo, tienes mi voto, o sea, lo que se tenga que hacer por el bien de la empresa hay que hacerlo, ¿no? Y si no funciona, te respaldo. Sí, o sea, se rega, pues ni modo, o sea, no está escrito el emprendimiento, ¿no? Claro. Y es como que, y viceversa, ¿no? Y pues, venta, ¿qué onda? ¿Cómo vas a impulsar? Déjeme a mí, la regamos, sí, pero no es como que ponemos el dedo en la llaga, oye, te equivocaste, ¿no? Sino es, va, hay que hacerlo de esta manera ahora, ¿y sí? Por eso es, tenemos un plan A, un plan B. Si no funciona de esto, hacemos de esto, pero siempre hacemos algo. Muy bien. Ahora, Bruno, háblame de tu filosofía personal, que es sobre la frase, la voy a leer, si quieres más de lo que tienes, puedes ser y hacer más de lo que has logrado. ¿Qué significa esa frase para ti? ¿Y cómo te ha impactado? Fíjate que es una frase, un poquito de las personas que han estado más cerca de mí, pues, conocer un poquito más mi historia personal. La persona que ahorita conoces hace 12, 14 años, no la hubieses conocido, ni detriste, ¿no? Pero yo quería tener más de lo que tenía, pero no quería ser más de lo que hacía. Ok. Me conformaba. Pues, ahora, como bien lo dices, ¿no? Tengo 28 años, tengo un gran currículum, pues, sí, me ha costado. Soy emprendedor, soy consejero, soy docente en dos universidades, soy padre, soy esposo, soy músico, entre otras cosas, ¿no? Pero al final, si quiero saber algo, debo de aprender. ¿Y cómo aprendes? Haciendo. Ok. Al final, mi filosofía es, si quiero más de lo que tengo, puedo hacer y ser más de lo que soy. ¿Por qué? Porque si no, ni siquiera tú te crees lo que eres. ¿Quién va a creer? ¿Quién va a creer en ti? Y si tú no haces, ¿quién lo va a hacer por ti? Te vas a quedar donde estás. Hay una frase que uno de mis alumnos decía, ¿no? Tal vez no somos responsables de dónde nacimos, pero somos responsables de dónde morimos, o cómo morimos y con quién morimos. Claro. Y ahí se cumple, ahí se consuma la frase, ¿no? Si quiero más de lo que tengo, puedo hacer más de lo que soy y hacer más de lo que hago. Son pretextos cuando no quieres hacer más. ¿En qué momento te cambió ese chip? Híjole. Porque tú me dijiste ahorita, hace 14 años, pues, ser otra persona y, pues, pues, ya hice los sacrificios de estudiar, prepararme y tal. ¿Cómo cambió ese chip? Una de las personas que impulsó esto fue Alberto, ¿no? Cuando empecé a trabajar, yo quería crecer en la empresa, pero nomás hacía lo que hacía. Él es como tu mentor también. Sí, es mi mentor. O sea, yo, es mi mentor y de antemano así lo presento, ¿no? Mi socio, mi mentor, mi papá. Ok. O sea, mi confianza, cómo ha crecido con él, ¿no? Y, pues, yo quería crecer en la empresa, pero, pues, no tenía la escuela, no estaba en la carrera, estaba estudiando en la prepa, ya había perdido tres años de escuela, es como que, pues, muchos dicen, es que ya perdí tiempo y ya no quiero, pues, se puede seguir. Y es donde ahí me dice, pues, si quieres crecer, pues, no conoces esto. Y no es malo, sino, te motivó a crecer, ¿no? Oye, pues, está esta parte del reclutamiento, pero no, no lo conoces. Me adentraba, ¿no? Oye, esta oportunidad, pero no te la puedo dar porque no lo conoces. Me adentraba. Oye, esto, esto, esto. Ahorita estamos buscando una maestría, un doctorado en algo semejante, y es como que analizamos los dos, ¿no? Y es esta parte donde, pues, Alberto ha estado en ese aspecto conmigo, ¿no? que me ha motivado a crecer y a desarrollarme profesional y personalmente. Ok. Claro. No, pues, muy importante, porque digo, no todos tenemos esa, pues, no sé si decir suerte, pero, pues, a lo mejor de tener un mentor, que también uno lo tiene que buscar, ¿verdad? No, o sea, uno tiene que también ser buen alumno, digamos, de esa forma. Bruno, platícame un poquito, cambiando el tema de IDMX. ¿Eres consejero de IDMX? ¿Qué es IDMX? ¿Qué hacen ahí? ¿Por qué debería ser parte? ¿O cómo ayudan a ser miembro de esa organización? IDMX es un ecosistema emprendedor, digo, somos varios emprendedores, o incluso empresarios dentro de este organismo, que motivamos a las personas a que desarrollan, o incluso aportamos nuestro grano de arena, para que ellos puedan crecer como emprendimientos, ¿no? A veces tú dices, ah, pero yo vendo, Marco Place, ¿no? ¿Sabes que voy a vender carros? Ah, bueno, pues, ellos te pueden ayudar, o te puedes acercar para que te podamos mentorear, ¿no? Y a veces es gratis esta mentoría. Generamos varias cápsulas para que aquellos emprendimientos que van a lanzarse, o incluso que ya están en marcha, pero quieren establecerse más, puedan aprender de los que ya estamos, de los fracasos que hemos tenido, y de las regadas, pero también de los triunfos que hemos tenido, y cómo los hemos sobrellevado, ¿no? Y DMX se puede decir que es una invitación a las personas, al público en general, para que pueda comprender qué es un emprendimiento, o cómo ha pasado la vida de los emprendedores, ¿no? ¿Cualquier persona se puede unir? Se puede unir, hay eventos, al transcurso del año, cada dos meses, o cada tres meses, hay un evento, y ahí se hace la invitación de speakers, los speakers, pues, ya son empresarios, ya tienen renombre en la ciudad, o incluso, pues, tienen marcas, ¿no? Y es como que, ah, bueno, vamos a invitar, no sé, menciono al presidente, ¿no? Que es Diego Romero, de IDMX, y nos va a platicar cómo ha sido su emprendimiento, ¿no? Y empieza a hablar, ¿no? O, ¿sabes qué? Va a haber una activación de un taller, una conferencia de cómo hablar en público, ¿no? Con Carla Díaz. Ah, ¿sabes qué? Cómo vestirte o presentarte frente a un público con Tip Top, ¿no? Que fue la última agencia, ¿no? Ok. Y esa es la parte donde muchas personas tienen miedo al emprendimiento, y cuando se acercan, ah, me lanzo, ¿no? O sea, no necesitas afiliarte ni nada, pues, nada más. Son los eventos inicialmente, sí, puedes ir, tiene un costo de recuperación, meramente, pero es muy, muy accesible, digo, cuando yo conocí DMX fue un público, y el boleto me costó como 140 pesos, o sea, y fue como una conferencia, un taller, y fue un snack, en ese momento, yo, ¿no? Pues con 140 pesos, ni el café, a veces que te compras, Claro, sí, simbólico. Sí. Muy bien, ok, Bruno, pues, bueno, ya para finalizar, te pregunto, con el aprendizaje, y todo lo que conoces hasta hoy, las experiencias que has tenido, que le dirías al Bruno de hace 10 o 15 años, si pudieras, pues no voy a decir que cambiarlo, pero a lo mejor como un aprendizaje que te haya quedado en este transcurso, desde que empezaste tu vida laboral, digamos, yendo agarrando esa experiencia, para que a través de ese consejo que tú le das al Bruno joven, pues a lo mejor otros también que estén viendo, puedan ahí sacar algo, ¿no? Que no deje, yo le diría a Bruno, ¿no? Que no deje las cosas, o las construcciones personales básicas, como la escuela o el trabajo, por otras personas, una, principalmente, ¿no? Que se esfuerce, que se siga manteniendo, la dedicación, la constancia, y la perseverancia, son claves del éxito, que se mantenga, y que pueda mejorar su actitud, si no tiene, yo le diría, ¿no? A Bruno de hace 15 años, 10 años, es como, mejora tu actitud, si vas así, vas a llegar aquí, pero quieres hacer más, mejora esto, ok, yo diría exactamente eso, que se prepare, que no deje las cosas para después, que si las puede hacer ahorita, que las haga, porque al rato ya no va a tener tiempo, ok, muy bien, fíjate, ya por último, mejoró la actitud, ya estuvimos hablando, en este episodio, de la importancia de la actitud, en varios temas, en tu experiencia, ¿cómo lo hiciste para mejorarla? o sea, hay que hacer una introspección, ¿cómo te cae ese balde de agua? decir, tú ahorita me decías, oye, pues yo tenía una mala actitud, y cambié mi actitud, y pues mejoró todo, mi vida, personal y profesional, ¿cómo te has contado, cómo te cae ese balde de agua, o qué necesitas, para cambiar tu actitud? Primero, pues la actitud, pues no sabes, si tienes buena o mala actitud, una tercera persona, te lo debe decir, ¿por qué? porque pues es la persona, que sufre, y muy pocas personas, tienen el valor, para decirte, oye, planeta estás bien mal, tu actitud, no es la correcta, y prefieren alejarse, antes de decírtelo, ¿qué te puedo decir? que una de las personas, Antonio Jiménez, que es ahorita, nuestro coordinador, de la empresa, ya tengo 10 años, él me conoció, con esa actitud, y una de las veces, que me dijo, no sabes qué, planeta, tu actitud está, de la fregada, y es como que, pues mejorala, ¿no? porque lo único, que estás haciendo, si eres bien perrón, para hacer las cosas, ¿no? pero, tu actitud, te está tachando, y hasta ahorita, lo veo, y como me dice, ya ves que si se pudo, y cómo es ese proceso, o sea, es nada más, que te caiga el 20, y hacer, por la introspección, de decir, no, pues tienes razón, voy a ser consciente, cuando tengas actitud, o, o vas con un psicólogo, ¿cómo lo logras? hay diferentes aspectos, uno es aceptándolo primero, ¿no? híjole, sabes que sí, cierto, ¿no? ese es el primer paso, primerito, ¿no? porque cuando niegas, ahí está un problema de actitud, exacto, es aceptarlo, puedes optar por hacerlo tú, personalmente, bueno, ¿qué estoy haciendo? ah, ok, estoy respondiendo muy tajantemente, es intacto, ah, bueno, voy a responder con más, ah, pachoncidad, ¿no? ah, bueno, ah, ok, no, no, no estás funcionando, pues, buscas ayuda externa, vas a un psicólogo, o tratas con tus amigos, oye, pues, ¿en qué la estoy regando, no? y tus amigos, te deben decir porque son tus amigos, si no te dicen tus amigos, en qué mejorar, aguas, ok, porque no eres perfecto, claro, en mi caso fue así, mis amigos se acercaron, me dijeron, no te vamos a estar hablando, porque tienes una mala actitud, ya cuando me arreglas, porque únicamente alejas, claro, ok, no, pues hace mucho sentido, pues Bruno, no me queda más que agradecerte, el espacio que nos diste, tu tiempo, y gracias por compartir estas experiencias, nada más para finalizar, si nos quieres compartir, ya sean tus redes sociales personales, o si no son públicas, pues las de tu empresa, igual si alguien tiene alguna duda, comentario, dónde los puede contactar, o incluso que quiera contratar, pues de los servicios de tu empresa, no? pues las redes personales, digo, son públicas, en este caso es brunodias.mx, y tengo lo que es en la talento ABT, digo, nos buscan como talento ABT, todo junto, igual en la página web, como talento ABT.com, ok, pues Bruno, muchísimas gracias, y a toda la gente que nos está mirando, esto fue el episodio número 24, con Bruno Dias, no olviden suscribirse, en todas nuestras plataformas digitales, YouTube, Spotify, y bueno, están en todos lados, gracias Bruno. Un placer, muchísimas gracias por la invitación.